Música Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí de nuevo con otro videoanálisis y esta vez le ha tocado a Killer is Dead el juego de este año de Suda51, un paso entre lo que era Killer 7 y No More Heroes a mi me ha recordado como un paso intermedio entre estos dos y un juego la verdad es que bastante entretenido, aunque muy raro en cuanto a la hora de contar su historia y a la hora de enfrentarte a ciertas situaciones, ya que hay cosas bastante absurdas pero el juego es bastante serio, la verdad, este es más serio que otros de Suda que he jugado y la verdad es que a mi me ha gustado, aunque es un título que ya, como ya adelantaba en Twitter que lo amas o lo odias prácticamente, casi todos los juegos de Suda son así porque digamos que es un género que tienes que comprender, si no, digamos que no va a llegar aparte tiene esos gráficos tan característicos, aunque estos, los de este Killer is Dead no sé si lo han hecho de esta forma porque es el diseño del juego o no pero yo los veo un poco inferiores a otros juegos como Suda of the Damned incluso el No More Heroes 2 o el propio Lollipop Chainsaw, que es el que salió el año pasado si os fijáis, estéticamente, prácticamente son iguales que esos juegos ya que utiliza, se ve el mismo motor gráfico así, tipo Cell Shading pero que le da su rollo, el rollo, digamos, Suda 51 pero bueno, digamos, a mi el juego me ha gustado, me gusta mucho como cuenta la historia y vamos a analizarlo por partes la primera de todas os enseñaré lo que es el tema de la oficina nosotros somos un asesino a sueldo que tras vencer al asesino anterior que estaba en nuestro puesto digamos que nos dan un trabajo, ¿no? para realizar diferentes asesinatos en una especie de empresa que parece de la CIA, ¿no? y entonces, desde la parte donde está nuestra oficina podremos mejorar al personaje, como acabéis de ver ahora consiguiendo gemas a lo largo del juego conforme vayamos venciendo enemigos, rompiendo objetos aunque eso lo veremos ahora, irá subiendo nuestro nivel de sangre o de vida el nivel de sangre es para hacer ataques espectaculares dentro del juego luego también tenemos un apartado de regalos ya que un tema fundamental en todos los juegos de Suda 51 son las cachondas, como no que ahora lo analizaré también bastante bien y luego tenemos también una sección para ponerle trajecito a las señoritas del juego aquí por ejemplo le he cambiado a esta el traje y a esta también, mira, este sí que mola, míralo aunque de todas formas yo soy más forofo de los trajes así apretadí que os voy a dejarle el otro venga, así está mejor y bueno, nada, aquí podéis hacer pues de todo desde la oficina y luego también conforme vayamos mejorando al personaje las habilidades, la vida, la sangre podemos hacer entrar en el menú de selección de misiones las misiones se dividen en varios tipos tenemos misiones secundarias, misiones primarias y digamos las misiones cachondas que es como cuando tenemos que ligarnos a alguna jamba aquí por ejemplo os he puesto de primeras una misión secundaria suelen ser variadas algunas son de encontrar enemigos y vencerlos ya que suelen estar ocultos en el mapa los escenarios suelen ser los de las misiones secundarias un escenario repetido de la misión anterior nada más que con otro objetivo por ejemplo en este tenemos que buscar unas arañitas así bastante raras y digamos que cargárnoslas cuando las hayamos cazado todas nos darán un marcador de si lo hemos hecho bien o mal y aparte nos darán una recompensa con lo que podemos comprar o más regalos para las chicas o mejoras para el personaje o lo que queráis básicamente o atuendos para los protagonistas bueno, las protagonistas del juego ya que el personaje creo que también se le puede cambiar la ropa pero aún no he llegado la verdad esa parte los escenarios como veis están bastante bien hechos son muy psicodélicos otra cosa que no me ha gustado es que no se puede romper todo en el escenario sino solo algunos objetos por ejemplo tú le atacas a un armario y ni siquiera sale una señal como que nos lo hemos cargado y no sé, la verdad es que me parece un poco mierdoso el asunto porque digamos que ya que este es un juego con katana y con ataques físicos que el personaje puede disparar con el brazo y todo pues que menos coño que pones por ejemplo que el escenario se pueda destruir aunque sea con estos gráficos en plan cel shading que no es por ejemplo un battlefield que la destrucción es súper realista y es la polla pero yo que sé que por lo menos se puedan destruir las cosas aunque sea un poco aunque solo deje marca como por ejemplo pasaba en Lollipop Chainsaw la jugabilidad como veis está caracterizada por los ataques con la katana los ataques con el brazo robótico aquí estamos terminando la misión con el brazo robótico y básicamente eso luego llegaremos a un punto en el que mataremos a todos los objetivos y como no habremos cumplido con la misión ahora vamos con lo que a todos interesa que son las misiones de las cachondas o sea el ligoteo las misiones que voló que la verdad es que están bastante entretenidas y son graciosas ahora son pioneras en este juego no salían antes en ningún otro título de Suda bueno si salían cachondas y tal pero digamos que ahora está como más personalificado en este juego las misiones básicamente son de mirar a la chica con la visión gigoló y digamos que jugar con miraditas y cosas y llegar a un momento en el que la chica estará tan atraída por nosotros que digamos que le podemos hacer un regalo y si la barra de corazones de abajo llega al tope digamos que nos la llevaremos a la chavala para adelante y nos dará un objeto mágico aquí como veis son bastantes eróticas estas gafas ojalá las tuviera yo que mierda hace ese carté ahí en medio quítate ah ahora vale ya puedo seguir como os decía básicamente es jugar con las miraditas mirar a la chica cuando no nos esté mirando porque si miramos abajo y la chica nos pilla digamos que bajará la barra el medidor de abajo de la izquierda y básicamente cuando llega al tope hacer un regalo la cafa que voló nos permite ver el típico regalo que le gusta a la chica lo estáis viendo arriba a la derecha básicamente y luego a la hora de dárselo pues nos dará más corazones o menos corazones ya que depende de los gustos de la chica joder que hace ese puto cartel ahí otra vez fuera ahora vale depende digamos que los gustos de la chica pues nos la podemos llevar más rápido o tardaremos más lo malo es que las misiones tienen un tiempo y cuando la chica se esté hartando aparecerá un reloj y digamos que si se apaga pues nos dará calabazas y se irá ahora mismo por ejemplo a esta chica le gustaban mucho las rosas así que le hemos regalado una y como veis hemos llenado casi toda la barra de corazones nos quedaría un regalito más y cuando termináramos pasaría lo siguiente que es que ya Mondo digamos se ha ligado a la chabalada la mira a los ojos vemos una escena ahí muy sensual como digo yo este juego es bastante más serio que los juegos de Suda51 es más del tono de intermedio entre Nomor Heroes y Sadofford Dammit pero ya os he dicho con la estética de Killer7 los gráficos prácticamente iguales que los de Killer7 pero un poco mejorados bueno iguales no porque Killer7 rankeaba mucho la verdad un juego de GameCube pero digamos que el tema de la oscuridad y todo eso que guarda el juego es básicamente lo mismo aunque yo creo que estas fases no sé por qué están mejor hechas gráficamente que incluso el resto de las fases pero bueno yo eso no le digo nada al señor Suda luego después de esto saldría otra escena en la que aparece Mondo el protagonista con la chavala ya en su habitación pero bueno esa ya me la limitaré porque es un simple análisis y tampoco quiero que llenéis me llenéis la pantalla de blanco mientras estáis viendo el canal así que nada ahora lo próximo que vamos a ver sería el tema de las misiones principales estos son los dos tipos de misiones secundarias que hay en el juego las misiones principales molan porque son las típicas de todos los juegos de Suda son básicamente una zona en la que tendremos que ir venciendo enemigos y se irán abriendo puertas o tendremos que ir resolviendo acertijos la mayoría se solucionan con el brazo del protagonista aparte como veis el sistema de combate pues es muy exagerado como Suda ya veíamos por ejemplo en No More Hero que cuando salía la máquina esta tragaperra Travis podía convertirse en una auténtica máquina de matar y destruir a muchos enemigos él también tiene los típicos gags de estos japoneses en plan de que puedes descuartizar a los enemigos de uno a otro seguido utilizando la sangre del brazo ya que el brazo se recarga con eso con la sangre de los enemigos y cuando utilizamos sangre digamos que que podemos hacer ataques espectaculares la verdad es que el juego está muy chulo los enemigos muy psicodélicos y ese es un juego que habrá gente a la que le guste habrá gente a la que no pero bueno luego aparte las misiones secundarias no pero en las primarias como siempre también tendremos un boss final muy carismático muy extraño que nos dará el típico diálogo guapo eso es lo que me ha gustado del juego yo es que quería eso estaba esperando un No More Heroes 3 y yo creo que Suda estaba en ello estaba a lo mejor queriendo hacer un No More Heroes 3 pero al final le salió esto y espero que por lo menos nos dé un No More Heroes 3 para Wii U que ya lo prometió en su momento cuando fue anunciada la Wii U y espero que haga un buen título pero de todas formas mientras sale de momento este juego está bastante gracioso a mi me mola mucho hay muchos enemigos como no habrá que vencerlos con un ataque de estos directamente tendremos que destruir la cabeza ya que son inmortales también recibiremos llamadas durante el juego como también pasaba por ejemplo en el No More Heroes Chainsaw o en el No More Heroes perdonad si repito tanto estos juegos pero es que son si os fijáis en todos los juegos de Suda son prácticamente siguen un mismo patrón por eso si no te gusta uno no te recomiendo jugar al siguiente porque te va a liar o sea no te va a gustar nada puede ser que la estética del anterior te gustara pero quizás la del siguiente no pero como la jugabilidad es la misma pues puede ser que a lo mejor te atraiga un poco el juego pero en si básicamente todos tienen la misma esencia gráficamente como veis no es tampoco un porcento dentro de la generación ya que yo ahora mismo lo estoy viendo y la verdad es que si me dicen que es un juego de Play 2 me lo creo la verdad porque no es digamos que gráficamente no es muy potente la banda sonora si está muy chula eso si he de decirlo me ha gustado mucho y aparte las ediciones que han sacado aquí en España yo he puesto la de Xbox 360 la coleccionista pero creo que de Play 3 solo ha salido coleccionista no ha salido edición normal dentro de de este título una cosa un poco rara la verdad la próxima vez que vaya a alguna tienda de Game o GameStop preguntaré por qué me han hecho eso porque en principio estaba anunciada pero se ve que es un juego que como tiene muy poca demanda por eso porque es puro fanservicio o sea Suda51 quizás en Japón si venda más pero aquí es puro fanservicio aparte en Estados Unidos no le suelen dar notas muy buenas a estos títulos solo hay que verlo por ejemplo en Metacritic que por ejemplo aquí en España se han sabido apreciar un poco el arte que tiene este juego la profundidad de los diálogos porque los diálogos he de reconocer que son bastante buenos mejores que cualquier juego de 8 o 9 que hay últimamente por Metacritic pero bueno el juego lo que pasa es que en Estados Unidos por ejemplo se ha criticado mucho pero bueno no importa el título como veis pues es un puro fanservicio que te puede gustar o no pero tampoco hay que decir que el juego es malo en sí simplemente que está destinado para un público aquí como veis estamos enfrentándonos a un jefe final que la verdad es que molan un puñado a mi las peleas siempre me gustaron mucho contra los jefes como veis una de las habilidades que está saliendo ahora mismo en pantalla y quería mencionárosla las habilidades las vais desbloqueando conforme vayáis consiguiendo cosas por ejemplo hay una que es utilizar sangre de los enemigos para restaurarte lo que pasa es que claro gastas balas pero aún así pues eso luego también tenemos los típicos QDS pero no hay muchos en este juego hay más en otros de Suda51 en este simplemente es para vencer a los enemigos o digamos que para quitarle alguna parte del cuerpo o vida directamente digamos que utilizan muchos QDS pero por lo demás el juego pues no utiliza mucho son casi todo con combos con la pistola del brazo y tal aunque si he de decir que es muy tosco o sea me han parecido muy toscos los estos de pulsar botones y la verdad es que no sé a mi el juego el juego en si me ha gustado y nada chicos espero que os haya molado el título estaros atentos al canal espero que a alguien le haya servido este análisis a la hora de comprárselo y estar atentos al canal que esta semana tenemos Diablo 3 también pronto el Kingdom Hearts y GTA pero esta semana toca Diablo 3 que nos lo analizaremos veremos la edición de GameStop exclusiva que me la he comprado con la caja metálica y tal la veréis y ya me comentáis os diré lo que me parece Diablo 3 con respecto a PC y nada chicos espero que hayáis disfrutado de este video análisis y ya sabéis like favorito suscribíos y hasta la próxima chicos